La Buena Orquesta Araceli elegido USA México Llegó Davis TV Benjamin Youtube Producciones Paulín Cholula Pisa y Gadas Las Hermosas Italias Y mi compadre Memo Amigo Tindal La Pequeña Pechosa Su amor con Lejo TV Cumbia de los Barrios De Cholula El famoso Sancocho Y mi compadre Geofa Gaona Sonido Yankees Todo el staff Carrusel Gracia El famoso Chaparrito Tudia de mi barrio Tudia son y tera Mira como De Subtores De Gigantes Yankees Tudia son y tera Únicos auténticos Semerarios Sabo Tudia de mi barrio Pagos locos, 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 locos Párenos los muertos Rattona, abuelas chukis Tudia de mi barrio Tudia son y tera Suena córrimo el tambor Y Semerarios Ah Presentes, yandero Solitarios, Chris, Maris, Chúteros Borros, pan y osos. Puros temerarios. El mamá son bieles presentes de un calirumba. Puros bandazma, Er брona hermosa Arna, A pequena Luis Isabel. illustrations y a нитьito ser Familia Mexicana, 5 de mayo De Inxuca, venimos a Santiago Llegamos siempre Vagos, locos, choque, güero, rana, abuelo, plis Seve el escuadrón, echó a los 13 El licenciado Chicago, Chico Plus Y el camarógrafo de 2 minutos Cebollitas TV, se acabó el presupuesto Inseparables del sabor Goofy Tortales, chiquilín, sonideros masivos TV Ángelitos Cumbia de mi barrio Extraña masa, manoco, guanala, pechuga, nariz, techo y mugelas Los pelones del cerrito De Guadalupe, Arturo, Gossi, Pati, Alex, Chato, Bonapos, Beri Donde se baila y se goza Sonideros de mi tierra, puebla Zorra, extraño, panamazo, tu seguidor siempre está tal cual Organización Caricia Manía, John Witt, PZX, Oscar Labo, Panes, favor, Pedro Pedro, Llané, Jesús, Luergas, Esteban, Chaparrina, Wendel Conquitita Vaselito, Vistegua, San Dieguito, Huachayoto, Edición Nahuatl Arruselero de corazón Saludos muy especiales Hermanos Moreno, Miriam, en especial Miriam Vete ganarles su cumpleaños Pan, 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 pan Aquí estoy Para Ramón Rocío Y el pequeño Ebas Dona Miguel de Santa Bárbara Hermosa Sossi Tremenda Sossi, tremenda Sossi, tremenda Sossi San Diego, Guachayoto San Diego, Guachayoto Pelones del Cerrito, Guadalupe, Arturo Bossi, Mati, Alex, Chato, Bona, Box, Mary Gran familia mexicana, tristes, aztecas Aztequita, Scrapi, Chuga Chesco, Ceras, Bumber Dije Bumber, no Bumber Chuco, pequeño Cholos, androides Padrón del dragón en el amor infiel en el sabor Estamos de regreso, Cholula, tierra de cumbia Producciones Cisneros, recordándolo Fuerte y sano el cabresto Producciones Tony en Minnesota Pape, sin amor, carpinería, caleo, pichelada, la bruja Siempre arribaremos los norteños cantoces Cumbia de mi barrio El sonido Caricia Y mi compadre, el ingeniero Rodrigo El maná, 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 inseparables Voy con cú Atacía a los chicos de la oscuridad Chacal, caritas, madroques, amandías con coñones Cumbia de mi barrio Cumbia suena y tena, mira como Valvamoso, Chango, Yes, Camila Dija el Winner Zapalo del Monte La banda con sabor Salandero, Miguacán, Nemenario Llanero, Solitario, Mario Cumbia de mi barrio Lichundano, Morri, Barri, Goli, Timón Cumbia de mi barrio Álvaro Cumbia suena, córrimo el tambor Carrusel Dragón en el amor San Rafael San Rafael Bandazo Corales Corero De la cidad de Michelada de Abrunia Pan, 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 pan De la cidad de Michelada de Vicent De la cidad de Michelada de shifting